La Municipalidad de Osa sería la segunda de la Región Sur en acceder a recursos por parte de Jude Sur para proyectos. Durante estos días el Ayuntamiento de este cantón realizó las liquidaciones pendientes y ahora tendrá el chance de recibir una cifra que puede utilizar para varios proyectos. Durante años la Junta Interventora y el Gobierno manifestó que las municipalidades debíamos haber liquidado una serie de proyectos que se estaban ejecutando o se fueron ejecutados. Eso no era cierto y ayer se comprobó que nosotros hemos mantenido una relación sana, adecuada y hemos cumplido con todas las liquidaciones. Y es que según el alcalde Alberto Col, ya se realizaron los trámites pendientes. Ayer prácticamente se terminaron de liquidar todos los proyectos, que era un trámite que le correspondía a Jude Sur y que nunca lo habían querido hacer. Ahora al integrarse una nueva Junta ya prácticamente quedamos nosotros listos para poder ejecutar recursos de Jude Sur. La cifra es alta y si se suma otros periodos la cantidad aumentará en buen porcentaje, lo que es una muy buena noticia para esta zona. Un porcentaje que corresponde a cada cantón. No todos los recursos le corresponden o los puede ejecutar la Municipalidad, hay otros entes. Pero sí, son recursos cercanos a los 2.500 millones anuales, pero como están acumulados podrían llegar a los 7.000 para cada cantón. Proyectos viales están dentro de la agenda y para los que irían destinados los recursos. Desde luego, yo pienso que con esa plata podríamos recuperar el tiempo que hemos perdido. Tengo más de dos años perdidos, que no se ha podido ejecutar nada y siento que ahora podremos atender, por ejemplo, la red vial cantonal con más recursos. Podemos acelerar lo que son los asfaltados de las carreteras, podemos construir más puentes. En la sesión municipal de esta semana, el alcalde Alberto Col firmó dichas liquidaciones en presencia de Andrés Solano, jefe del Departamento de Desarrollo de Judesur.